Y ahora me acompaña Oh, yeah, sí, tú estás loquita Sí, tú estás loquita Mírame lo que te digo ¿Por qué tú estás loquita? Tú estás loquita siempre haciendo puras cosas Que estás loquita Sí, sí, y tu mamá también Ay, ¿por qué no mata? Sí, sí, porque ella está loquita ¿Señor? Sí Para tú Mi mamá está loquita Yo no sé qué más Yo no sé nada Pero yo no sé más Mi mamá está chuda Me loco guapo Mi mamá está loquita Mi mamá está loca Mi mamá está loca Mi mamá está loca No sé nada